Un Pokémon Starter, como le comentaría el buen Kids, que el cual le estuvo comentando conmigo hace un rato Entonces bueno, empezamos directamente ya con la match, amigos míos Entonces bueno, un poco de spacing por parte de Hazard, del cual ya está siendo combinado en este momento De un down throw a down B Viene un backer por parte de Krauser, buscando sacarlo del stage, no se vio todavía Ok, perfecto, viene un Dancing Blade Y después intentando castigarlo con un down smash, ahora sí le pega el down smash Perfecto, viene un backer Está buscando, buscando ir por él Va a conseguir un forward throw Correctamente Ok, no se va Está buscando hacer el Let's Guard, no lo consigue todavía Y el down smash, ahora sí va a ser suficiente para que Hazard pierda su primer stock Krauser con una ventaja bastante cómoda de 33.5% Va a seguir buscando un poco de daño No le está, no está sintiendo la pesadez del matchup, entonces bueno Va el multi-jab Correcto, lo está buscando espaciar Ahora viene el agarre Vamos a ver un Luigi Combo Claro que sí, uy, y un excelente follow up para sacar una stock Ya la penúltima stock, entonces bueno Krauser, este hombre está de mente Y ahora va a buscar otro Luigi Combo Ya no lo consigue, ya pegó el up El upper Aquí el buen Hazard Pero de todos modos, Krauser sigue consiguiendo muy buen daño Viene un tornadito Tranquilamente Uy, ok, haciendo spodish Estaba bien con el escudo Lo quita Y ahora ¿Qué va a conseguir? Ok, ok, buscó Buscó un agarre Y ahora sí se va a morir Perfecto Hazard Quitando ya la primera stock Apenas de Krauser Mientras él está a punto de quitarle ya La vida Y es así como se lleva el primer juego Krauser a su favor Con un JB3 Muy bien Lo hizo de manera excelente La verdad Y pues bueno Muchos props para Krauser Hazard tendrá que buscar una respuesta Cuanto antes Eh... Cuestiones Yo creo que tal vez el stage no le ayudó mucho Yo creo que es un stage obviamente muy neutral Pero bueno Ahorita va a conseguir uno mejor Igual dependerá de cómo se sienta O si va a cambiar también de personaje Ya no va a seguir con Lucina O va a cambiar ahora Algún otro main secreto que tenga por ahí Va a irse entonces a Taunan City Por lo que vemos Sí, así es Se va a ir A Taunan City Y bueno Me imagino yo que Krauser se va a quedar con Luigi Se siente cómodo Está consiguiendo muy buenos follow-ups Y Hazard no desiste de Lucina Entonces Va a lograr Bueno, vamos a ver que va a lograr mejor dicho En un stage mucho más grande Con más plataformas Obviamente y mucho más alzadas Tal vez eso es lo que le afectó un poco a Hazard Y ahora va a buscar una respuesta inmediata Pero hablando de cosas inmediatas Tenemos a Krauser Con un combo Que estuvo a punto de acabar nuevamente Con la vida de Hazard El cual bueno Ya consiguió 16 de daño Pero bueno Krauser Continúa Con Con un neutral bastante bueno Ya consiguió unos combos Ahí está buscando spot dodges Viene El forward tilt Dancing Blade Ok Y eso va a ser castigable Claro que sí Muy buen rol hacia atrás Por parte de Krauser Y después un up B Para sellar la primera stock De una manera bastante similar Como lo vimos en el juego pasado Entonces bueno Y Krauser Cuidado hombre No te caigas Entonces Va a continuar Si hacía tan simple Probablemente le rompía el escudo No lo consiguió De todos modos Como que Sintió que no era muy buena opción Entonces bueno Ya no lo hizo Krauser que en la plataforma Uy Cuidado Le acasó a pegar Me parece que fue un backer Y un neutral B Por parte de Hazard El shield breaker Ok Krauser volver tranquilamente Claro que sí Salta después de un green missile Ya que Hazard No lo fue a scardear Viene down tilt No mucho Correcto Viene ahora Por parte de Krauser Un down smash Le alcanza a pegar Una sour spot del backer Situación de peligro Para alguno de los dos Más en peligro Para Krauser El cual está ya muy cerca De perder su primer stock Vamos a ver si es que Hazard No la pierde antes Viene forward air Forward air No hizo intento Decher Pero castigó el roll Muy bien Hazard Logró ya quitar la primera stock Ahora están iguales en stock Pero con un 89% de diferencia Ahí está la respuesta De Hazard Upper por parte de Krauser El cual buscaba ahora Un up smash Que está buscando Otro up B Y le Valió Cacahuate Ahora viene un backer Y ahora sí sella La stock Por parte De La sella Krauser Entonces bueno Viene otro Luigi combo Down B Amigo mío No corrió Hacia enfrente Así que no consiguió El up B No estoy seguro De si hubiera muerto No tiene salto aquí El buen Hazard Pero se recupera Tranquilamente Al borde Ok estaba buscándolo Da un tilt A da un throw Por parte de Houser El cual consigue Seguir el juego Con un tornado Es así como acaba Y Krauser se lleva Un 2 a 0 Cómodamente A su queridísimo Perfil de la pool Entonces bueno Ha sido una match Muy bien